un carter un chico se llama Fernando no me acuerdo su apellido él es un runner y ese momento se llama como el beso de la antorcha entonces se juntan las dos antorchas hay mucha seguridad alrededor ahí está está bien en particular fue Chiclayo en particular por alguna razón porque he visto por ejemplo que en el caso de algunos deportistas el muso tampoco ayuda mucho pero sí pero en Langers en Chiclayo la verdad fue designado por la organización pero coincidentemente es la ciudad de mis abuelos lo pasamos en Chiclayo y bueno la familia de mi mamá también y es la ciudad de la amistad y la verdad que la gente es muy calurosa la gente sale a las calles me viste con Perleche me fue con Perleche con Natalia Delgado también que viene Chiclayo por la Serbia por la Serbia y ahí la vieron la esperanza que fue la última y la encargada de prender el pebetero fue el parque principal de Chiclayo esto ya ve quítate 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 se grabaste ese pebé ese pebé ese pebé ese es famoso ahí te da mi yo ya sí ay, que yo Muchísima gente. Sí. Y tú sabes que en París se traslada a Fábado Panamericano. Ah, se traslada a Fábado Panamericano. Mañana va a estar lo del Ciceno. Era en Cajamarca. Cuando el día de... Bueno, el día de... Ahí yo fui al fondo yo. Ahí fue para Cajamarca. Y así empieza a bajar, ¿no? Empieza a bajar ya para llegar... Tres días. Tres días.